un poquito nervioso hoy ¿ah sí? claro ¿qué ha pasado? que sabe que cuando nos toca el tema psicología nos ponemos nervios salen muchas cosas salen muchas cosas bueno, ¿qué tal Luca? ¿todo bien? bien, 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 con calor, hoy me ha tocado caminar me hace bien me hace bien, obviamente pero bien, pensando he estado buscando información sobre esto que vamos a hablar hoy del temor, pensando mucho y expectante también por lo que se pueda llegar a por lo que pueda llegar a surgir a través de lo que la gente también vaya preguntando quería animar a esto a la gente que se pueda sumar que pueda mandar su mensajito que pueda contar su experiencia que pueda preguntar lo que tenga duda porque creo que es un tema que nos va a tocar a todos ¿sí? como es el miedo es verdad pero si me permitís un cachito Lucas vamos a pedir necesitan con urgencia un alquiler de dos habitaciones aquella persona que pueda brindar información con respecto a este alquiler que es urgente si es posible antes del sábado puede comunicarse con la radio al 2622-635790 y nos puede decir donde se puede conseguir este alquiler tan necesario para una familia bien, contanos un poquito como está el tema bien bueno la semana pasada lo mencionamos así casi muy por encima lo que era el miedo ¿no? esto de de la angustia que aparece cuando creemos que hay un peligro que puede ser real o puede ser imaginario y también otra de las definiciones es este recelo a que pase lo contrario de lo que yo esperaba ¿sí? el miedo de esto es una angustia y también el recelo porque pase aquello que yo espero que no pase ¿sí? y que a veces puede terminar dominando nuestra vida uno de los de los temores más comunes por ahí quizás es que nos abarca todo el temor a la muerte ¿sí? eh creo que no que nos pasa y que en cierta manera ese temor ese miedo funciona como un mecanismo de defensa ¿no? porque si apenas naciéramos no tuviéramos ese miedo y correríamos mucho riesgo ¿no? qué sé yo hay un fuego y si yo no sé que me puede si no aparece el miedo como una alerta yo puedo ir a ese fuego y me va a quemar ¿no? entonces tiene su función el temor de resguardar nuestra vida el problema es cuando esto ya es excesivo cuando el temor es excesivo y cuando el deseo de guardar nuestra vida es excesivo ¿no? una de las cosas que quizás he escuchado en el consultorio es esto de de que a veces se termina decidiendo hacer algo no porque quería a la persona sino por el miedo por ejemplo tengo miedo de que me pase algo si salgo entonces decido quedarme en mi casa y ahí vemos como el miedo esta función que al principio esta emoción que al principio tenía una función de resguardarnos ya domina nuestras decisiones ¿si? y cuando ya empieza a dominar nuestras decisiones es decir cuando ya lo que hacemos no es porque queremos sino que lo hacemos por el miedo como por ejemplo esto de me quedo en mi casa para que no me pase nada quizás yo quería salir y compartir con tales amigos pero como tengo miedo que me pase algo mejor me quedo en mi casa cuando ya el miedo domina mis decisiones ya es un problema ¿si? y esto nos puede pasar a todos porque el miedo es algo que no podemos evitar que aparezca siempre está ¿no? el miedo es algo que es como no sé es algo que el cuerpo prepara a la persona creo yo ¿no? si que para huir de un X caso como en este caso como decís vos y no voy a salir o prepara a la persona en ese sentido ¿no? para huir o para luchar si 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 uno de los también otro de los temores más comunes que quizás has podido escuchar en la en la consulta es el miedo a no tener y este me llamó mucho la atención esto de necesito tener para sentirme seguro si no tengo me genera temor el hecho de decir necesito tener dinero por ejemplo algo de lo más común ¿no? y que nos atraviesa todo como nos desestabiliza a veces en nuestras emociones el no tener y a veces terminamos decidiendo hacer algo que quizás no queríamos y que no nos da plenitud por el miedo de no tener por ejemplo un trabajo que importante que es el trabajo en la vida ¿no? porque si es un trabajo que queremos y que nos gusta va a contribuir a nuestra salud mental obviamente que todo trabajo tiene alguna parte que no nos gusta ¿si? pero si es algo que elegimos hacer porque queremos va a contribuir a nuestra salud ahora si lo estamos eligiendo por el miedo a no tener que pasa mucho en estos días ¿no? antes de no tener prefiero meterme en algo que quizás no me gusta y a veces es una necesidad y no está mal que se haga pero voy al punto de cuántas veces el miedo puede llevarnos a hacer por años algo que no nos hacía bien ¿si? por ejemplo ¿qué se yo? estudió una carrera no me gusta ¿si? pero por el miedo a lo que puedan llegar a decir mis papás o la gente que me rodea la sigo estudiando y hay gente hay casos de gente que ha estudiado una carrera que ha terminado la carrera y que nunca la ejerció porque en realidad no era lo que quería pero la terminó por el temor quizás a lo que le podían llegar a decir los padres la gente que la rodeaba por el temor al fracaso ¿si? entonces creo que es importante que podamos pensar en nuestro diario vivir si las decisiones que tomamos son porque queremos o por el temor si oí perdón si acá hay un mensajito de Lidia que nos dice ¿cómo se prepara el cuerpo? ¿cómo se da cuenta el cuerpo cuando tenés miedo o cuando se siente el miedo? si el miedo lo que nos prepara de alguna manera es como para huir del lugar ¿no? es decir bueno esto es un riesgo entonces hay que evitarlo nervios nos empieza a palpitar mucho más rápido el corazón empieza a acelerarse nuestra respiración empieza a no subarnos las manos ¿si? yo creo que que el cuerpo te avisa y uno se da cuenta cuando tiene miedo ¿si? el tema es creo que también es necesario identificar a qué le tenemos miedo ¿si? en nuestros pensamientos qué se está generando en el momento en que aparece el temor porque hay algo que lo está generando ¿no? y en esto que decíamos al principio el miedo a la muerte por ejemplo no estamos preparados para algo que nos va a pasar a todos la muerte ¿si? es algo que todos en algún momento la vamos a sufrir en carne propia o la vamos a sufrir un ser querido exactamente bueno mirá acá hay justamente otro mensajito que nos dice Mercedes dice buenas como están verdad a mí el miedo me aplasta me arruina todo el cuerpo y los nervios ni hablar ajá bien como que la paraliza exactamente más o menos palabras más es como que la paraliza el miedo ¿no? como que a ver como que a la vez sufre ¿no? exactamente sí aparece el miedo y aparece con él esta angustia que decíamos al principio por ese riesgo que se que se presiente que es real o que es imaginario y produce la parálisis ¿si? como que no sabemos hacia dónde tomar hacia dónde cómo responder hacia la situación porque quizás no se han adquirido las herramientas para enfrentar esa situación de riesgo o porque era algo que no queríamos y no estamos dispuestos renunciar a lo que sí queríamos ¿viste que al principio decíamos tiene que ver también el miedo con el recelo a que pase algo contrario a lo que yo quería exactamente y qué hacemos cuando pasa algo contrario a lo que yo quería el miedo es tan fuerte que nos puede llevar a una ansiedad que nos puede llevar a una fobia que nos puede llevar a vivir completamente perdiendo nuestro estado de salud mental por el solo hecho de que a veces nos aferramos a que pase lo que nosotros queremos eso también es la base del temor tengo miedo que pase todo lo contrario a lo que yo no quería y como tengo miedo a que pase todo lo contrario me aferro a lo que yo quiero es decir hay un dicho que dice el que se aferra a su vida puede perderla porque qué qué grado de salud hay en en alguien que vive decidiendo a través del miedo ¿no? o alguien que vive aferrado a algo y no puede adaptarse a lo que vaya pasando es decir ¿cómo sería esto? ¿qué grado de salud hay en una persona que está en un trabajo por miedo a que le falte? no es el trabajo que quería no es el trabajo que puede hacer quizás en ese trabajo ni siquiera está desarrollando todas todas sus habilidades pero por miedo a que no le vaya bien en lo que sí realmente le gusta decide estar en un trabajo que quizás nunca le va a hacer bien ¿y qué grado de salud hay en eso? es decir esa persona que por miedo se está aferrando a su vida es decir que está tratando de no sufrir de no encontrarse con el dolor está perdiendo su vida porque no está haciendo lo que quizás podría hacer con mucha más plenitud ¿sí? y tiene mucha influencia la cultura siempre hablamos de lo social ¿no? porque cuando somos chicos a veces ¿qué nos dicen? la vida es tener una buena casa un buen auto un buen trabajo un buen sueldo y con eso estás bien ¿no? ¿qué pasa cuando no tenemos una buena casa un buen auto un buen sueldo que es mucho de lo que pasa hoy ¿no? a los jóvenes por ejemplo de mi edad nos cuesta mucho conseguir una casa propia hoy los jóvenes están emigrando por encima de los 25 años recién de la casa y si es vos sabés que vamos a salir un poquito del tema pero lo que vos estás diciendo en este momento del tema de la casa propia un argentino tarda 123 años mira cuando otras naciones tardan entre 41 45 31 Chile creo que era más o menos 31 Uruguay 45 más del doble el doble no hay créditos hipotecarios entonces bueno es lo que voy a decir esas cosas producen el miedo por ejemplo a tener una familia exactamente quizás queríamos tener la familia pero como no voy a poder tener lo que me dijeron que tenía que tener no lo hago si el miedo al compromiso también por ejemplo no esto es decir si me meto con alguien puedo llegar a sufrir entonces por ese miedo mejor no me meto con nadie quizás estoy re enamorado de una persona y quizás me podía ir re bien pero como tengo miedo no lo intento bueno acá nos llega otro mensajito al 2622 635790 dice ¿cómo hago? ¿cómo hago para no tener miedo? ¿qué digo ayer? bien creo que esto es importante está full esto bien bien no sé si se escucha el tic bien bueno gracias a la gente que está mandando es imposible es imposible es imposible no tener miedo esa pregunta ¿cómo hago para no tener miedo? no miedo el miedo va a existir el miedo va a estar el tema es ir más allá del miedo es decir hacerlo con miedo tengo miedo pero lo hago igual ¿por qué? porque cuando lo hacemos la experiencia nos aporta la información necesaria para reducir ese pensamiento que me producía el miedo por ejemplo yo tengo miedo a que me pase algo cuando salgo ¿sí? claro eso es una cabeza de ciencia sí me empieza a decir no te puede chocar alguien no puede venir alguien y te va a robar no 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 salgas en la bici porque te pueden chocar ¿sí? tiene alguna parte de cierto porque puede pasar pero por ejemplo si yo salgo la primera vez y no me pasa nada ya la experiencia me está brindando la información de que ese pensamiento que me generaba miedo no es tan así entonces no es que no vamos a tener miedo es que vamos a tener miedo pero necesitamos hacerlo igual porque si no lo hacemos sufrimos más por no hacerlo que por hacerlo con miedo ¿sí? sufrimos más en quedarnos en algo que no queríamos y que no nos hace bien que por aquello a lo que le tenemos miedo por ejemplo una pareja ¿sí? obviamente que a veces pueden pasar cosas que no queríamos pero por ejemplo tengo miedo de estar en pareja algo que pasa entonces prefiero no tener una relación profunda con nadie y si yo no me animo alguna vez a tener una relación profunda con alguien ese pensamiento esto me va a dominar y el miedo va a seguir dominándome ¿sí? ahora yo puedo tener la experiencia negativa con una persona bueno me animé me arriesgué y puse todo de mí me abrí a esta persona y esta persona no me pagó como quería la experiencia me puede llevar a generalizar todos son iguales y en realidad ese pensamiento también es erróneo hay que volver a intentarlo hay que dar con la persona correcta en realidad que en este caso sepa valorar lo que somos ¿no? y también ver que nosotros cuánta responsabilidad de nosotros hay en esa experiencia negativa pero no por una experiencia negativa deberíamos dejar de intentarlo porque en realidad en la vida nos van a pasar un montón de cosas negativas pero si nosotros por eso negativo que pasó dejamos de intentar en aquello que queremos vamos a vivir peor de lo que viviríamos si volvemos a intentar bueno esta es una pregunta ya particular mía aquellas personas que dicen yo no le tengo miedo a nada ajá y habría que ver o no están bien sus sensores o realmente han entendido el sentido de la vida ¿no? porque ¿a qué le podemos tener miedo? al dolor al sufrimiento a la pérdida ¿sí? y cuando uno ya se enfrenta con la pérdida con el dolor con el sufrimiento y a veces dejas de tener el miedo ¿sí? no quiere decir que no va a aparecer pero puede aparecer en menor escala o ya esos pensamientos que nos inhabilitaban para dar una respuesta fueron de alguna manera por la experiencia debilitados ¿sí? creo que no hay nadie que no tenga miedo a veces lo podemos decir porque tenemos miedo que nos vean vulnerables miedo a mostrar pero el miedo está exactamente siempre va a estar el miedo está es algo que no se puede controlar si aparece o no si se puede disminuir y si se puede enfrentar ¿sí? pero bueno creo que esto es importante que nosotros podamos decir che yo estoy viviendo mi vida como yo quiero estoy decidiendo eligiendo por lo que quiero o el miedo me está llevando a elegir y a vivir como él quiere ¿sí? y en esto la cultura esto de detener por ejemplo una persona que dice tiene que preguntar por algo no sé qué sé yo la verdad si y tiene obviamente el miedo a una respuesta desfavorable a lo que ella va a preguntar como él y dice me da miedo preguntar le da miedo preguntar o le da miedo la respuesta le da miedo la respuesta pero por ejemplo esa persona puede vivir con la duda mucho tiempo ¿sí? y a veces se prefiere quedarse con la duda antes que preguntar seguir viviendo su vida con la certeza más allá de lo que va a pasar realmente por ejemplo en una relación no sé si me quiere si no me quiere bueno lo vamos llevando a poco pero a veces para que no se termine la relación y no tener que renunciar a lo que yo quería prefiero no preguntar entonces vivo una vida no como yo quiero sino como el miedo me está diciendo que la tengo que vivir no sé si me explico perfecto Luis pregunto ¿vos tenés miedo? ¿o te da miedo algunas cosas? sí bueno creo que realmente todos tenemos miedo ¿no? en algún momento y esto lo digo ahí con con el psicólogo creo que todo el mundo no sé a una situación sí a algo que de repente nos marcó nos marcó en alguna época de nuestra vida exacto conozco gente que tiene miedo por ejemplo a socializar sí exacto es increíble ¿no? y te lo digo como de una manera autorreferencial también que en algún momento es como que te aislas o sea que veo mucho y me gustaría preguntarte con respecto a esto por ejemplo muchas veces las redes sociales más allá del típico meme todo es tan como para ayudar ¿no? ajá que no puede socializar que no puede entablar algún tipo de relación con otra persona me contaba mi hija que también la había pasado con algunos de los compañeritos por ejemplo entonces de repente a eso también ¿no? a la capacidad de socializar a la capacidad de relacionarte con otras personas se me ocurre como un miedo te lo digo de manera autorreferencial que en algún momento lo pasé que por suerte lo pude superar ajá y que también como afrontás eso ¿no? sí porque entiendo que las personas somos animales sociales ajá exactamente estamos diseñados para vivir en sociedad y esto es muy bueno que dice Luis el miedo a no sé si es a socializar es decir porque a veces decimos tengo miedo a tal cosa y si buscamos quizás es a otra en realidad el miedo a socializar el miedo a socializar o el miedo que no me acepte claro el rechazo ¿no? de no estar en algún momento lo vi mientras estudiaba estaba el grupo de pertenencia el grupo de referencia creo que también tiene mucho que ver esto ¿cuál es mi grupo de referencia y cuál es mi grupo de pertenencia? exacto y en esto que vos decís Luis y también el papel que juegan las redes sociales a veces tomamos como referencia las redes sociales y no sé si son tan sanas para nuestra vida porque ¿quién realmente sube lo que está sufriendo a las redes sociales? ¿no? y si lo usamos como un punto de referencia siempre vamos a estar en falta es decir mirá la hermosa vida que tiene esta persona mirá los lugares que va mirá las cosas que hace y yo estoy en mi casa encerrado no me alcanza la plata y ¿cómo hace? entonces eso me lleva también al temor de no estar viviendo como quizás socialmente me dicen que yo debería estar ser un joven exitoso ser una persona exitosa con muchos amigos ser popular en el caso de los adolescentes y en realidad si vamos a lo profundo de esto es decir ¿qué es lo importante en la vida? ¿no? porque a veces sufrimos mucho el miedo por ejemplo para por no encajar en algo que nos han dicho que deberíamos encajar y nos perdemos esto de vivir tal y como somos esto de decir pará a ver ¿yo necesito encajar en tal lugar o yo necesito vivir como soy? a ver ¿necesito la aprobación de estas personas que están a mi alrededor o necesito yo aprobarme? sí porque a veces vivimos el temor de ser rechazados y no nos damos cuenta que estamos viviendo en la o caminando en la calle equivocada ¿no? estamos construyendo con con materiales que que quizás son muy vacíos ¿sí? si vos construís una casa con un material que 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 no tiene un fundamento firme y en algún momento se va a destruir ¿no? entonces creo que específicamente esta charla de hoy pensaba ¿no? porque desde la teoría podemos hablar mucho del miedo pero ¿en qué nos puede ayudar? creo que está bueno que nos replanteemos qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida ¿sí? por esto que decíamos hace rato y por esto que decíamos también nos dijeron tenés que tener una casa un auto un buen trabajo un buen sueldo y con eso estás bien si no lo tenemos sufrimos ¿no? he escuchado pacientes que dicen yo si tengo estoy tranquilo y yo le pregunto bueno ¿pero para qué querés tener? no, no sé si tengo estoy tranquilo y se pierde el sentido original del por qué hacemos las cosas entonces capaz que estoy en un trabajo que no me gusta pero como me hace tener lo que me dijeron que yo tenía que hacer ¿no? tener un buen sueldo bueno estoy tranquilo sí pero ese era el objetivo de tu vida para eso vos naciste solamente para tener entonces en esto de que el que quiera guardar su vida la va a perder es esto de de entender que la vida quizás no es nuestra ¿sí? de entender que que el sufrimiento es parte de de poder realmente ir más allá de 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 lo que la sociedad también dice me gustó el tonito del llamado de decir bueno para si estoy teniendo miedo es porque algo está controlando mi vida ¿qué está controlando mi vida? en este caso que decía Luis la aprobación de los que me rodean quizás ¿por qué la aprobación de los que me rodean debería controlar mi vida? no tengo plata tengo miedo de cómo voy a hacer obviamente las cuentas hay que pagarlas ¿no? pero por el miedo de cómo voy a hacer capaz que termino haciendo algo que no es a lo que yo fui llamado ¿sí? porque cada uno tiene un propósito cada uno tiene una habilidad ¿no? Messi por ejemplo qué desperdicio hubiese sido si si se dedicaba a otra cosa porque la habilidad que se le dio a él fue justamente para lo que él está haciendo hoy pero si él hubiese tenido miedo cuando por ejemplo no crecía y hubiese dicho no lo intento más porque me van a rechazar lo que él se hubiese perdido y lo que los demás nos hubiéramos perdido ¿no? porque también tiene un efecto lo que decidimos nosotros en los demás si decido por miedo quizás me estoy perdiendo de transformar la vida de alguien o quizás estoy introduciendo mi temor a las personas que me rodean bueno muy bien acá hay un mensajito que dice muy linda la charla del psicólogo da mucha paz bueno y otro otro mensaje que nos pregunta dice la pregunta para el doctor si la timidez es miedo sí 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 porque esto soy tímido no hablo quizás me gustaría hacer una pregunta cuando está charlando alguien o me gustaría aportar pero como soy tímido me quedo callado qué hay detrás y quizás un temor a que lo que yo diga no sea tan importante como lo que los demás están diciendo el temor a ser rechazado en realidad sí porque cuando yo no tengo miedo a ser rechazado puedo decir tranquilamente lo que estoy pensando porque primeramente ya hice todo el proceso de yo entender que lo que tengo para decir es importante ¿me explico? entonces aquellas personas que son tímidas sí es porque posiblemente están sufriendo el temor de puede ser el rechazo el temor al rechazo el miedo a que no me acepten el miedo a quedar en vergüenza ¿sí? capaz que digo algo y nada que ver con lo que están hablando entonces mejor me quedo callado digo solo lo justo mido lo que digo ¿por qué? porque ¿qué pasa si decimos algo que era fuera de lugar? y en realidad no pasa nada si es con respeto decir bueno capaz que estaba equivocado pero capaz que no me permito estar equivocado porque capaz que creo que mi valor depende de si digo todas las cosas bien o si hago todo bien entonces es como profundo ¿no? en cada temor no hay un un parámetro que diga bueno el miedo es por esto es decir cada persona necesita evaluar sus pensamientos porque desde ahí va a encontrar cuál es la raíz al temor ¿sí? puede ser por la aceptación puede ser por lo que me dijeron que tenía que hacer ¿sí? en esto de por ejemplo tengo que tener un buen auto una buena casa que es como se termina convirtiendo como un mandato ¿no? si lo tengo y voy a ser aprobado por quienes me dijeron que tenía que tenerlo no vos tenés que tener un buen trabajo ¿sí? entonces si yo lo tengo inconscientemente voy a estar pensando en la aprobación de la persona que me lo dijo ahora si no lo tengo viene el miedo ¿a qué va a decir la persona que me dijo que tenía que tener un buen trabajo? pasa mucho en los en los artistas a veces ¿no? esto de 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 jugársela por lo que quiera mucha gente que la rema muchos años para poder llegar a ser reconocido en lo que hacen y mucho juicio de personas de decir che pero ¿por qué no te buscan un trabajo de verdad? en donde te paguen realmente que tengas siempre a fin de mes sepas cuánto vas a cobrar exactamente vos sé que mi viejo cuando yo quise estudiar comunicaciones sociales yo venía ya de la radio que lo tomaba como un hobby de joven y le dije que era estudiar comunicaciones sociales y me decía ¿qué es eso? ¿vas a poder vivir con eso? eso es una carrera o sea te estoy hablando de mi viejo quizás con muchos años unos 20 25 años obviamente uno va cambiando la forma de pensar vas evolucionando pero en ese momento era como ¿qué estás haciendo? sí ¿no? y creo lo que vos decís de hoy hay gente que de repente es emprendedora necesariamente no está trabajando de lo que estudió y decide emprender exacto porque bueno decide emprender porque quiere ser su propio jefe manejar sus propios tiempos y de repente dice bueno no me siento también cómodo es lo que vos decías recientemente en algún trabajo exacto sí pero esto que decías vos que a veces es la preocupación de los padres quizás no te dice che ¿vos te gusta esto? sino te dice ¿vas a poder vivir de esto? como si toda la vida se basara en el dinero solamente y que nos atraviesa porque vivimos en un en un sistema que es capitalista ¿no? exacto que nos dice para vos estar bien tenés que consumir entonces si no tenemos surge el miedo y vos fíjate cuánto puede llegar a influir la sociedad en nuestra forma de vivir que puede llegar a quitarnos la salud mental puede llegar a robar parte de nuestra salud mental el hecho de decir la vida es tener dinero sí a ver bueno perfecto hay gente que tiene muy buenos autos muy buenas casas muy buenos trabajos y quizás no siente la plenitud de la vida hay gente que quizás con menos dinero con un auto más sencillo o sin auto con casa o sin casa o con bicicleta exactamente puede encontrar la plenitud de la vida ¿no? porque la vida es esto es entender hacia hacia dónde hemos sido de alguna manera creados para vivir porque si no seríamos todos iguales pero cada uno tiene su habilidad y si no vivimos en en el centro de esto a lo que fuimos llamados a ser podemos vivir una vida muy exitosa terrenalmente con dinero con fama qué sé yo pero muy pobre en nuestro interior es así bueno vamos a ir a un pequeño corte la verdad que muchos mensajitos que han querido interactuar nuestros oyentes con estas preguntas como por ejemplo me gustó eso de la timidez si soy tímido eso es miedo está muy bueno le reiteramos el 2622 635790 también nos puede seguir a través de instagram de la radio que estamos en vivo a través de arroba aire guión bajo del guión bajo valle ahí nos puede seguir y también nos puede hacer mandar nuestro mensajito nos vamos a un temita musical y enseguida volvemos con la parte del segundo bloque que nos pasamos un poquito pero bueno tenía razón de ser de podernos pasar y llevarle a todos los oyentes que nos piden obviamente porque también cada uno tiene su forma de vida su pensar y bueno desde que el psicólogo da paz lindo mensaje qué bueno gracias bueno enseguida volvemos entonces vamos con la música Luis bien continuando con nuestra nuestra programación de Aires del Valle nuestra sección de psicología que ya en el segundo y final del bloque vamos a estar y estamos también transmitiendo a través de instagram en arroba aire guión bajo del guión bajo valle bueno y seguimos obviamente atento al 2622 635790 donde ustedes ustedes nos pueden mandar un mensajito preguntando hoy sobre el miedo Lucas continuamos entonces con este lindo tema del miedo bien hablábamos hablábamos recién en el corte con Luis y como decía la definición al principio un recelo el miedo es un recelo a que pase aquello contrario a lo que nosotros queríamos y creo que parte de de enfrentar el miedo muchas veces es trabajar la capacidad para renunciar a lo que queremos adaptarnos a lo que pasa porque a veces sufrimos mucho porque nos aferramos a una forma la inteligencia se dice que es la capacidad de adaptarse la inteligencia emocional obviamente tiene que ver con adaptar y gestionar nuestras emociones nuestros pensamientos poder tener una una rapidez una flexibilidad para cambiar la forma de pensar pero a veces nos aferramos tanto a algo que que el temor puede terminar dominando nuestra vida porque no somos capaces de renunciar a eso que queríamos por ejemplo no quiero que le pase algo a mis hijos si y vivo con el miedo constante que me lleva a una sobreprotección entonces yo no estoy habilitando a mis hijos para que sepan que hacer cuando yo no esté para que sepan como reaccionar ante las situaciones dolorosas de la vida lo que estoy haciendo es por mi miedo lo estoy inhabilitando a ellos es decir no es que les estoy enseñando es no hagas esto para que no te pase esto quien tiene el miedo el niño o lo tengo yo entonces por mi miedo yo le empiezo a transmitir el miedo al niño que es lo que hablábamos hace rato a veces puedo traer a ese lugar del miedo a las personas que me rodean si tengo que renunciar en este caso a la idea de que mis hijos van a estar bien si no sufren no en realidad mis hijos van a estar bien si aprenden a lidiar con las cosas que la vida trae en sí porque el sufrimiento es parte de la vida entonces cuando aprendo a renunciar recién Luis me decía aprendí que las cosas algunas tienen soluciones y otras no y digo que importante eso porque eso te ayuda a vivir bien entender que algunas cosas las vamos a poder solucionar y otras las vamos a tener que de alguna manera vamos a tener que renunciar a eso que queríamos algunas cosas van a salir como queríamos y otras vamos a tener que renunciar y cuando está en nosotros la posibilidad de renuncia a lo que queríamos ya el miedo no nos controla bueno acá nos manda un mensajito Carolina nos dice ¿es malo o es bueno tener miedo? creo que no es ni malo ni bueno a veces puede ser necesario porque por esto que hablábamos al principio si no existiera el miedo pondríamos en riesgo nuestra vida creo que es malo puede ser no muy saludable cuando es en exceso pero en realidad no sé si es malo o bueno tiene que ver con ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿qué hacemos con el miedo? es decir todas las emociones que aparecen tienen una función ahora el tema es ¿qué hacemos nosotros con eso? ahora porque si nosotros hacemos del miedo una forma de vida y ahí nuestra salud mental se ve afectada en esto de decir todas las cosas que decido las decido más por el miedo que por lo que quiero ¿sí? en mi economía en mi matrimonio con mis hijos con mis amigos decido más por el miedo y en ese sentido sí creo que es negativo ¿no? ahora si el el miedo aparece necesito escucharlo porque me está diciendo de algo que pasó ¿no? tengo miedo esto que hablábamos hace rato las relaciones y bueno si yo no lo escucho corre el riesgo de volver a repetir lo que ya me hizo sufrir antes ahora no porque esto aparezca quiere decir que yo no lo tengo que hacer ¿me explico? es decir yo prendo el fuego y y no tuve cuidado y me quemé las manos ¿sí? cuando vaya a prender fuego de nuevo voy a tener el miedo de decir che me voy a quemar ¿qué hago? ¿no prendo el fuego? o tengo más cuidado ¿sí? por ejemplo si yo necesito el fuego para cocinar por el miedo de quemarme otra vez si no hago el fuego no voy a poder comer no me voy a poder alimentar entonces necesito escucharlo me está dando una enseñanza pero no me debería inhabilitar para volver a intentarlo entonces el miedo no es malo ni bueno tiene que ver qué hacemos nosotros con eso cuál es nuestra actitud que la vida se basa en esto de decir bueno qué hacemos nosotros con lo que nos pasa no es qué es qué es lo que nos pasa porque pueden pasarnos cosas que a nuestra vista pueden ser muy negativas pero si hacemos con eso algo pueden ser muy positivos decíamos recién con Luis que las cosas no pasen como yo quería no quiere decir que sean negativas o no quiere decir que no pueda disfrutar incluso a veces pueden ser mejor de lo que yo quería pero puedo llegar a sufrir a sufrir si yo no estoy dispuesto a renunciar a lo que yo quería capaz que me pierdo de disfrutar algo mejor ¿sí? porque yo no estoy dispuesto a renunciar a eso que yo quería entonces qué sé yo no quiero que me vaya mal en esto ¿sí? ese es mi deseo quizás me va mal pero eso me abre otra puerta pero yo estoy estoy aferrado a que no me vaya mal y me estoy perdiendo de la nueva oportunidad que ese malestar quizás puede traer entonces el sufrimiento no siempre es malo a veces nos abre la puerta o nos libera de de vivir encarcelado del temor o nos enseña exactamente o nos enseña así que bueno creo que que está bueno que que podamos esto replantearnos vivo y decido por lo que quiero o decido por el temor la verdad que es un lindo tema el miedo ahí Luis no tiene miedo no tiene problema él tiene una juventud que ¿qué puede tener miedo aquí? no, no los miedos siempre están Lucas disentir no, no, no disentir no solamente no tengas miedo puede hablar tranquila no, tutear lo iba a decir no me salía la palabra pero no creo que todos tenemos miedo ¿no? o sea a ver yo creo que el hecho de que podamos controlar nuestros miedos como nuestra timidez yo siempre digo por ejemplo Marito Lucas que yo soy tímido nadie me cree de verdad absolutamente nadie me cree pero yo tampoco pero aprendí a controlar la timidez o sea bueno empecé una carrera que tiene que ver justamente con esto con la exposición ¿no? tuve la posibilidad de hacer teatro entonces es como que te vas desinhibiendo lo cual no quiere decir que deje de ser tímido no sé si lo podés explicar esto Lucas o sea la timidez de realmente yo soy una persona tímida pero simplemente creo que aprendí a controlar esa timidez es esto de hacerlo aunque haya miedo es esto tengo miedo pero igual lo hago y como que la experiencia va desacreditando los pensamientos iniciales del miedo entonces es como quizás antes pensaba si hablo se van a burlar de mí cuando hablé aún cuando tenía miedo y me di cuenta que quizás la gente no se burló como yo pensaba que se iba a burlar que me escuchó entonces ese pensamiento deja de tener fuerza entonces ya estamos gestionando esa emoción y estamos de alguna manera controlando el temor y no el temor a nosotros que eso es lo importante o controlamos el temor cuando lo enfrentamos o el temor nos controla a nosotros y nos hace vivir presos ¿sí? muy bien bueno hasta acá llegamos entonces con nuestro querido psicólogo el licenciado Lucas Cano que todos los miércoles está junto a nosotros y nos va desnudando un poquito ¿no? esto de los excesos de consumo cómo aprender a decir que no bueno y así muchas cosas que pasaron en nuestro programa y que seguramente después vamos a hacer un reconto de todo eso y vamos a ir con nuestros oyentes que hoy también han hecho preguntas muy lindas ¿no? como por ejemplo una de las preguntas si es miedo a la timidez bueno después también lo dijo Luis ¿no? y la tranquilidad de escuchar al psicólogo ¿eh? que bueno también un mensaje ahí muy bueno Mercedes así que bueno gracias a todos por acompañarnos vamos a continuar un ratito más con Ayer del Valle ya teóricamente estamos llegando casi al final de nuestro programa así que bueno cuidado ¿eh? no tenga miedo que no se le va a caer no, no el teléfono se le va a caer pero está todo bien Marito no, no pero hay miedo a que tenga que comprar otro eso es otra cosa eso es otra cosa muy bien bueno seguimos y continuamos con la música mientras despedimos a nuestro querido licenciado Lucas Cano que el próximo miércoles si Dios quiere y así lo pueda disponer él estaremos nuevamente junto a nuestros oyentes muchas gracias hehehe hehehe hehehe